No te mueras amor, no te mueras que no tengo abrigo Y aquí todo es niebla, que no hay teca buena Ni el agua se cuela, que todos son pozos, que el alma es gotera No te mueras amor, no te mueras que llegó la lluvia Y aquí todo es pena que hay que mover cerca Desviar la quebrada, cambiar de potreos, palanquear las tapias Y luego en la noche, si queda algún tiempo Subirás del cerro, pastorear los cerros Y luego en la noche, pastorear No te mueras amor, no te mueras Hazlo por mi vida, por el limonero Por el santo triste que está en la lacena Hazlo por el huerto, por las dos higueras Por los tres naranjos, por la hierba buena No te mueras amor, no te mueras Hazlo por las flores de la enredadera Por la virgen niña que está en la vereda Por la casa vieja, por los dos rosales Por la suerte aquella Amor, no te mueras Amor, no te mueras Amor, no te mueras Mira que vivir a los campos la tarde Con solo pensarlo Seguirá Amor, no te mueras Amor, no te mueras Gracias.